Hidrátate con Nespore, la bebida ideal para recuperarte después del ejercicio, porque cuando decides tomarte el deporte en serio, solo vives esperando el siguiente reto, prueba el nuevo sabor moras, hidrátate, recupérate, Nespore, la vida es un deporte. La gran quincena de colchones América llegó a Liverpool. Aprovecha todos los tamaños de colchón a precio de individual en modelos seleccionados. Además, 15% de descuento y hasta 15 meses sin intereses. Colchones América, tu lugar favorito. Válido del 12 de octubre al 1 de noviembre. Consulta restricciones, cátero por ciento informativo. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida. La Cámara de Diputados te mantiene informado del trabajo de las y los diputados en tiempo real a través de nuestras redes sociales. Ahí podrás conocer las iniciativas de ley, seguir las sesiones en vivo e interactuar en las mesas de análisis. Además, encontrarás la información más importante del trabajo legislativo en formatos interactivos. Tú, como millones de personas, únete a nuestra comunidad. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. Esta época nos ha mostrado que, como buenos mexicanos, de una u otra manera, pero salimos adelante. Que improvisamos, como sea. El chiste es seguirle. Que aún guardando distancia, seguimos bien unidos. Porque tu negocio no se detiene, hoy lo más seguro es cobrar con Cody desde tu celular. Así, nos cuidamos y apoyamos como buenos mexicanos. Cody, desarrollado por el Banco de México. Es hora de celebrar con la venta especial de aniversario de Liverpool. Sigue entrenando con todo y aprovecha la variedad de ropa y zapatos deportivos que tenemos con hasta 25% de descuento. Del 22 al 25 de octubre, consulta restricciones. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida. XHKR, máxima 96.9, máxima 96.9. Soltando toda la potencia para la capital del estado más rico en bellezas naturales del país. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Estudios, oficinas y cabinas desde el Corporativo Radio S.A. Frente al Parque de la Marimba. Transmitiendo para todo Tuxtla Gutiérrez. Grábalo en tu radio. Somos Máxima 96.9 FM. Con la mejor música que suena en todo el planeta. En cadena nacional. Máximo 96.9 FM. Open your mind. Manda tu mente. Una estación de Radio S.A.